Con el convencimiento de que una educación inclusiva, de calidad y de pleno acceso al conocimiento sientan las bases para el desarrollo de los pueblos, se abre una nueva página en la educación superior y universitaria de la provincia. La creación de la Universidad de Oficios Eva Perón viene a sumar su oferta académica a la existente en la provincia de San Luis, vinculando a la educación y al mundo del trabajo y los oficios. El Gobierno de la provincia, con el asesoramiento del Gobierno de Australia, desarrolló el Plan Maestro 2015-2020 para la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, fijando pautas académicas, organizacionales y edilicias. En lo académico se crea un sistema flexible, ágil y adaptado a las necesidades cambiantes de los sectores productivos de nuestra provincia, siendo el resultado de las consultas participativas e inclusivas que se desarrollaron durante el mes de junio. Este nuevo y moderno modelo de enseñanza otorgará títulos que se articulan en cinco niveles. Nivel 1. Asistente de oficio. Nivel 2. Oficio. Nivel 3. Técnico. Nivel 4. Técnico avanzado. Nivel 5. Título de grado. Este modelo contempla múltiples entradas y salidas del sistema, acreditando el paso por cada nivel, permitiendo de esta manera que aquellos que lo elijan puedan capacitarse fácilmente durante toda la vida. Además, prepara a los alumnos para el mundo del trabajo y les otorga una rápida salida laboral. Las obras a ejecutar para la puesta en marcha en mayo de 2015 demandarán una inversión de 128.690.041 pesos con 77 centavos y serán las siguientes. Cierre perimetral del predio y jerarquización de acceso sobre calle 9 de julio. Refacción y remodelación del teatro. Refuncionalización del ala central. Construcción de obra nueva. Edificio ingeniería. Recuperación de ex-usina. Construcción de obra nueva. Edificio estética. Recuperación de edificios existentes. Tratamiento de espacios exteriores. Con el gobierno de Australia se desarrolló el proyecto edilicio a ejecutar para el correcto funcionamiento de la universidad, creando el entorno formativo ideal. El detalle de la obra a ejecutar es el siguiente. Jerarquización del acceso con un portón ornamental. Recuperación de los muros y columnas de piedra. Reconstruyendo la estética a lo largo del cierre perimetral del predio, incorporando nuevos portones de acceso sobre calles laterales. Recuperación del teatro. Reparación, restauración o reemplazo de la cubierta, cielo raso, molduras, carpintería, butacas y telones. Incluyendo remodelación de vestuarios y baños para el teatro. Refuncionalización de cocina y comedores existentes para la creación de un espacio de distensión, donde funcionará buffet, biblioteca, áreas de lectura y recreación. Incluyendo la remodelación del patio central, donde se intervendrán las fachadas que dan al mismo. Edificio de ingeniería completamente integrado, con una superficie mayor de 4.900 metros cuadrados, donde se dictará la carrera de ingeniería en mantenimiento, que incluye cuatro tecnicaturas. Electricidad, instalaciones sanitarias y gas, soldaduras y mecánica. Refuncionalización de exusina para prácticas de tecnicatura en instalaciones sanitarias y gas. Edificio estética nuevo e integral, que contempla espacios para la manicura, maquillaje, peluquería, masajes y spa. Con una superficie de más de 1.200 metros cuadrados, donde se dictará el diplomado estilista y esteticista, que incluye tres carreras, estilista, esteticista y masajista. Recuperación y refuncionalización de edificios existentes para Departamento de alumnos, oficinas administrativas, sala de profesores y ampliación de módulo de estética. La obra también incluye el tratamiento de espacios exteriores, parquización y reemplazo de luminarias, levantamiento de calles internas y restauración del actual tanque de reserva y cisterna. El Gobierno de la Provincia de San Luis, en el Plan Maestro 2015-2020, propone los siguientes pasos. Construcción de residencias para 420 alumnos, el campo deportivo al aire libre, la construcción de pileta climatizada y gimnasio cubierto, y nuevos talleres. Los grandes desafíos nos inspiran. San Luis tiene las condiciones para asumirlo. ¡Trabajemos juntos! Gobierno de la Provincia de San Luis. Gobernador Poggi.